No, pues aquí no hay. Sepárense un poquito más. ¿Cómo dijo? Aquí no hay. Acérquese, por favor. Acérquese, por favor. Hay mucha confianza. A ver, Ramón. Ramón. Dime, señor. Todavía estás a tiempo. A tiempo. Acuérdate de lo que platicamos. Yo vine por ti. Se me puso difícil, señor. ¿Cómo dijo? ¿Pero por qué? Aurora tiene novio. ¿Aurora tiene novio? ¿Qué pasó, Aurora? Ayer era otra historia. Después de lo de ayer, ¿perdió con su novio? Tengo problemas. ¿Tiene problemas? Sí. A ver si le das un retorno, por favor. Por el beso que le dio a Ramón. ¿Cómo decía? Sí, que tengo problemas con mi pareja. ¿En qué momento? A ver, cuénteme cómo podemos ayudarle. El micrófono, Chavero, por favor. No, la verdad no sabría cómo me pudieran ayudar. ¿Cómo se llamaba su pareja? Gustavo Cavazos. ¿Y ya terminó con Gustavo Cavazos? No, 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 todavía no. O sea, no. ¿A poco Gustavo Cavazos está más guapo que Ramón Montoya? Lo hubiera dicho ayer. No le pienses, amiga. No, antes del beso. Date cuenta. Por favor. ¿Qué pasó? Por su parte. Date cuenta, Aurora. Claro. No, 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 no. Pero ya llegó. ¡Me gusta, Rami! Señor. Qué sacrificado, Rami. Tiene que preguntar. Diga usted. ¿Kareli, tienes novio? No. ¡No tienes novio! ¿Con ella? ¿Cómo te gusta, Kareli? ¿Cómo te gusta, Kareli? Como tú. ¿Cómo es como yo, Kareli? Guapo, inteligente y guapo con eso, con eso tienes. Déjame decirte que Kareli es empresaria. Kareli no es nada más co-conductora de un programa de televisión. Kareli es una mujer emprendedora. Una mujer que inició en las redes sociales generando, creando contenido exclusivo. Ella... Suscríbanse. Cuando ella generó esa página, ese sitio para fomentar los valores en las redes sociales, empezó a crecer, no solo en seguidores, también en su bolsa. Y ahora es una exitosa empresaria con dos cuentas. Y en cada cuenta, con cientos, por no decir miles de seguidores. Por eso, Ramón, aquí está la millonaria. Señor Chavano. Aquí está la solución a tus problemas. Y somos vecinos. ¡Y son vecinos! No sabía yo eso. Eso no lo habían dicho, amor. No sabía yo tampoco, me acaba de decir. No, son mentirosos. ¿Enseñe los mensajes? Mira, yo la vi, yo la vi, yo le pregunté a Kareli porque la vi un día, yo vivo por el centro, y la vi, y le dije, oye, vive, se me afiguró verte. ¡Se me afiguró! Sí. ¡Se me afiguró! Porque no, y venía vestida como viene ahorita. ¡Ya me se me afiguraba! No, pero eso fue hace cuánto, ya cerrado. ¡Que no te volví a ver! Y le pregunté, y me dijo, no, sí vivo por ahí. Y entonces, ah, entonces, yo vivo en esta cuadra y así, bla, bla, bla. Entonces, ah, sí somos vecinos. Pero dice que ya no vive ahí. Así empieza. Por favor, ¿la chica de redes anda por aquí? Si no, si me permiten, les puedo tomar una fotografía a los dos. Ok. Eva. ¡Qué bonita pared! Y ahora, a ustedes dos. ¡No, no! ¡Ya tienen unión! Se pueden hasta cuatro. Natalie, por favor. ¡Claro! Muy bien. Estas tres fotografías las voy a poner en la cuenta de Multimedios TV para que usted decida cuál es la pareja para Ramón Montoya, el hombre perfecto. Iba a ser un reality, pero dije, no, ¿para qué? La verdad, sí hago un reality. Haría bien un reality, señor. Vamos a hacer un reality. Ahí viene. No, porque ya te vas a Atlanta. No, pero pues me quedo. ¡Ah! ¡Ah!